a y de fotografía y en la casa azul en milla nueva la vera va a estar todo el medio de diciembre es una presentación de fotos que están en un libro que se llama alma y memoria que ha hecho jorge al mestal que ha publicado francisco de atacama y estamos en casa de jose antonio pero para disfrutar de la comida que nos ha preparado jose antonio es una decisión suya lo que nos propone lo que nos va a ofrecer y sé que sepáis que todo esto está dentro del programa de sensaciones pimiento de la vera que llevamos 15 años en 15 días en su quinta edición disfrutando del patrimonio cultural la agrícola de pimiento de la vera con la cultura que tenemos y sobre todo el pimiento puesto a disposición nuestra a través de la mano de los cocineros y eso lo que hacemos el día de hoy es su protagonismo y nosotros tenemos que disfrutar de lo que él nos prepara y nos ofrece para el día de hoy simplemente agradecer al alentamiento de villanueva ante nuestra procesos alcalde representante de la cooperativa igual también existe aquí también aunque está en momentos difíciles pero bueno el futuro está por escribirse de nuevo tantos de nada muchísimas gracias bueno podemos algo aquí porque al principio en primer lugar bienvenidas bienvenidos estáis en vuestra casa no importa levantaros cuando queráis y hacer lo que creáis conveniente si es posible que sea cuando no esté la comida del plato agradecer como no puede ser de otra manera al proyecto de sensaciones y especialmente a la de o de pimentón de la vela la oportunidad que nos ha gustado brindar para poder desarrollar pues un poco nuestra creatividad que la tenemos también y con ello pues nos obliga a estar vivos es muy bonito este reto porque cada año tenemos que hacer registros nuevos utilizando siempre un ingrediente con el pimentón que para nosotros es sin lugar a ninguna duda la especia fundamental de la cocina perata por tanto pues hemos elaborado ahora voy a contar el menú hemos elaborado cuatro pases y un postre que todos ellos llevan un toque de pimentón de acuerdo entonces decir también que agradezco mucho la visita de nuestro alcalde de antonio taperoz de que sé que está hablando antes con él el otro día nos pudo acompañar porque está como el baúl de la piquet dando vueltas por el mundo y no para entonces dicho lo cual lo voy a comentar un poco cómo va a ir el biflor lo que hacemos es que la asamos y la asamos en un horno japonés básicamente lo que tiene es toque de humo también tiene algún matiz a tostado y luego la la seamos con una salsa se llama una salsa búfalo que hacemos nosotros que ahí tenemos el pimentón de la vela de acuerdo lleva una base de yogur griego que lo hacemos nosotros también con bacterias de yogur y lo hemos lo hemos gestionado por decirlo de una manera la hemos montado con un poquito de mostaza dillón lleva perejil lleva un poquito de sésamo un poquito de curry es muy especial eso va en la base encima de la colizor a continuación vamos a comer un plato muy extremeño que es el pesto lejos de acuerdo pero evidentemente lo vamos a dar una vuelta le hemos dado una vuelta un poco técnica le servimos en unas pastillas son cuadradas y lleva un toquecito picante que le viene muy bien de una salsa sriracha que va en una esquina y luego lleva también una crema de escabeche de mejillón con pimentón de la vela vale porque el matiz de toque ácido al pectorejo le viene muy bien el pectorejo lo que hemos hecho ha sido marcarlo en plancha para que tenga una costra un pelín crujiente y por dentro tiene el morro y la oreja como sabéis el pectorejo de uno de nuestros platos típicos extremeños a continuación llevamos lo que siempre hemos llamado aquí en las casas la entomata del bonito el bonito con tomate no también hemos hecho una técnica diferente con el pescado de acuerdo no me no os asustéis cómo va a salir el pescado da la sensación de que el pescado crudo no está de ninguna de las maneras lo que pasa que la textura que hemos buscado también es una técnica japonesa que lo hemos macerado con alga kombu y un poquito de kombucha lo hemos tenido ahí durante 24 horas con una salazón cuando alguien me dice que los pescados le gustan crudos o que las carnes no le gustan crudas yo siempre digo lo mismo el jamón se cocina con fuego el lomo se cocina con fuego el chorizo el salchichón se cocinan con fuego hay maneras de cocinar diferentes al fuego lo importante es que en boca y con el tomate el tomate nosotros lo que hacemos es que conflitamos el tomate antes de llegar a estar frito de acuerdo de tal manera que salen trozos de tomate a mí me parece más interesante pues juega muy bien con la temperatura que va a sacar el tomate de una temperatura tibia alta y ahí el pescado se va prácticamente a terminar hacer como hay que comerse ese plato yo me lo tomaría juntando el tomate en el bonito y a la boca la textura en boca es suavísima es muy melosa de acuerdo pero no está el pescado que quede claro lleva además ese plato una yema de huevo curada que la hemos hecho con un poquito de pimentón el jugo de curación y con soja sin gluten de acuerdo por si alguien tenía algún problema pues ahí va la yema como se comería ese plato insisto por rompiéndolo y mezclando el siguiente es unos lomitos de cabalín estamos en temporada de cazara que lo hemos hecho con un parmentier lleva manzana asada vale en la base y luego lo hemos salteado con una seta sitake que también es temporada de seta no son nuestras pero yo boletos no alcanzo a tener boletos que sean de calidad o por lo menos la calidad que a mí me gustaría tener aquí porque son muy grandes con lo cual no se prestan a un buen cocinado o son excesivamente pequeños y crecen de sabor entonces el sitake en una seta que tiene un sabor más lineal no es no te sorprende el comerte un trozo de día siguiente y que no tenga el mismo sabor por tanto es lo que hemos hecho y para terminar terminaremos con una carro que hemos hecho nosotros y sale la carro que salen los dados un poco rotos con una base de un chantilly tostado de mascarpone de queso mascarpone vale y una crema de como una natilla no es una crema inglesa es como una natilla que va en el fondo para comer con cucharas es un plato muy grosso así que nada yo espero que disfrutéis espero que disfrutéis que lo paséis bien cualquier consulta yo estoy a cinco minutos y para mí es un orgullo poder trabajar con un producto tan exquisito como es el pimentón lo pondremos en un sitio de honor eh sin lugar a ninguna duda pero a ver esto ya es lo podemos decir que va en firme tú puedes decir mañana que ha arrancado la ruta sensación en el primero de todo la vera con la casa del pozo como inscripción número uno que bueno